¿Cuánto vale viajar a Reino Unido en pesos colombianos? En diciembre será más fácil ir. El presidente Petro anunció que quitarán la visa de turista, requisito que limitaba a las personas que soñaban con conocer los países de esta parte de Europa. Londres, Dublín, Manchester y muchas otras ciudades se abren como una de las opciones para que los colombianos vayan de visita. Así como pasó cuando quitaron la visa de Schender hace algunos años. Ahora serán más las personas que se peguen el viaje a Reino Unido. No obstante, hay muchas cosas para tener en cuenta, pues aún hay varios requisitos que se deben cumplir. Un aspecto positivo es que desde Colombia salen varios vuelos directos hasta la capital de Inglaterra, lo que beneficia los precios del viaje para las personas que deseen ir a conocer las majestuosas ciudades que hay allá, ir a ver fútbol de primera calidad y hasta para estar cerca de las zonas en las que se han grabado importantes películas y series como Harry Potter, por ejemplo. Aunque los valores pueden cambiar dependiendo de la hora de búsqueda, la cantidad de personas que lo soliciten y otros factores, los precios suelen ser muy similares. Por ejemplo, si alguien desea pasar las festividades de fin de año en Londres, la principal ciudad de Reino Unido, los tiquetes pueden estar costando entre 5 y 7 millones de pesos, en clase turista y sin mayores comodidades. El vuelo es directo y se demora un poco más de 10 horas, desde que despega desde Bogotá y llega hasta la capital de Inglaterra. Buenos días, tenemos una gran noticia. A partir del 9 de noviembre, los nacionales colombianos no necesitarán una visa de visitante para viajar al Reino Unido por periodos de hasta seis meses. Con este cambio, Reino Unido se vuelve más accesible a todos los colombianos que quieran descubrir su larga historia, su rica cultura y sus hermosos paisajes. Más allá que el turismo, con este cambio abrimos las puertas a más oportunidades de negocios. Nos alegra poder compartir Reino Unido con más colombianos. Sin duda alguna, la eliminación de las visas de visitantes es un paso importante en la relación UK-Colombia. So what are you waiting for? Reino Reino Unido les está esperando.